Alimentos para fortalecer el sistema inmunológico Los seres humanos a menudo buscamos un mejor estilo de vida mejorando nuestras costumbres, pero en el mundo actual existen factores que pueden deteriorar la buena forma de la salud, como son la falta de ejercicio, los malos hábitos de vida, el cigarrillo y las dietas altas en grasas, por ejemplo. ¿Qué es el artículo? 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 No obstante, antes de comenzar con el listado es importante saber que la calidad de los alimentos que consumes debe ser siempre la mejor, pues eres lo que comes, y seguro tu salud no irá muy bien si no tienes una dieta balanceada. ¿Qué es el artículo? ¿Qué es el artículo? Sandía. ¿Qué es el artículo? Eglutación se encuentra en la carne o parte roja de la sandía. ¿Qué es el artículo? Repollo. Repollo. Un alimento con altas concentraciones de glutamina, la cual funciona en el organismo como fortalecedor del sistema inmune. Repollo. El repollo puede conseguirse con facilidad en los mercados, es importante que añadas este producto a tus preparaciones como sopas y ensaladas. ¿Qué es el artículo? ¿Qué es el artículo? Debes lavar bien tus alimentos a la hora de ingerirlos. Almendras. Una porción de almendras logrará proteger a tu sistema inmunológico de los efectos negativos del estrés. Almendras. Una porción de unos 10 gramos contiene el 50 de la cantidad recomendada consumir diariamente de vitamina E que funciona como un estimulante del sistema inmunológico. Las almendras contienen también riboflavina, niacin y vitamina B que ayudan a la recuperación de los efectos secundarios de una rutina estresante. ¿Qué es el artículo? Yogur. Yogur. Te necesidades para fortalecer todos tus sistemas corporales. . Investigaciones apuntan a que el yogur puede estimular al sistema inmune para combatir infecciones y enfermedades. Espinacas. La espinaca contiene además fibra y antioxidantes como la vitamina C. Miel. . Uno de los más antiguos manjares conocidos por la humanidad, poseedor de notables propiedades bactericidas y antisépticas gracias a la presencia de una sustancia conocida como inhibidines. La miel ha sido usada como tratamiento contra la irritación en la garganta y la tos, funcionando como expectorante. Líquidos. . Una dieta baja en hidratación desestabilizará los niveles de humedad en las mucosas respiratorias encargadas de proteger al organismo de posibles infecciones, la cantidad de agua que debes tomar debe adaptarse a la necesidad de tu cuerpo según las actividades que realices, sin embargo, profesionales del campo de la salud recomiendan consumir en uno. . 5 y 2 litros de agua al día. . Una recomendación que debemos tener en cuenta es acompañar la dieta con ejercicios y una excelente hidratación, respetando también las horas de sueño recomendadas, pues el sistema inmunológico es más débil en personas con falta de sueño u horarios que le implican en no descansar adecuadamente. . 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 Gracias por ver el video.